... ... ... ... Encabezando el árbitro Diego Ceballos junto a sus colaboradores Aquí se vienen los equipos Germán Riz es el capitán del fincha Juan Román Riquelme es el capitán del Sioneice Señoras y señores aparecen los protagonistas Aquí están los futbolistas de Estudiantes y de Boca moverán, Cangele junto a Blandi, ya vivimos, sentimos disfrutamos hacia todo un país, están jugando estudiantes de La Plata frente a Boca Juniors Bucaba Carrillo la primera intervención del partido, ya la recupera Ribay Rodríguez, el volante central que tiene Boca este es Insúa que vuelve a aparecer en el conjunto de Boca Juniors aquí otra reincorporación, Franco Cangele la falta es justamente contra Cangele que cobra el antro ceballos, tiro libre para Boca se está dando el gusto me parece Carlos Bianchi, porque Ribay Rodríguez está jugando como 5 se viene el pincha Martínez que mete, Auki habilitado Auki que remata de zurda y Orión, es el arquero que tiene Boca enviando la pelota al córner, tiro de esquina para el pincha es la primera participación ofensiva concreta que aparece en el partido fue para estudiantes de La Plata Caruso se queda marcando el ataque como último hombre Boca el resto va con el zurdazo de Cangele se va a cerrar el centro del zurdo Cangele buscaba Sánchez Minio sacaba Rulli queda Burdizo gol 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 de Boca Burdizo a los 14 minutos y medio de la parte inicial el centro fue pasado la bajó Sánchez Minio a medio camino el arquero Rulli el rebote fue de Guillermo Burdizo y gana Boca Boca 1 estudiantes de La Plata 0, 14 minutos y medio Guillermo Burdizo el autor del gol aprovecharon aprovecharon esta pelota detenida la bajó Sánchez Minio y aprovecha esta presencia ante un remate ante una salida desafortunada del segundo marcador central de estudiantes lo que le permitió a Burdizo apoyarse en su pierna izquierda girar como un trompo y marcar de derecha el gol la recupera Marín se viene Franco Cángele que bien la hizo Cángele como lo limpió Jara también lo limpió Agil Romero va a hacer un golazo de Cángele pégale usted Cángele mordido Rulli Sánchez Minio pero que jugada hizo Cángele gol de Boca Sánchez Minio en complicidad con Rulli gana Boca gana Boca gana Boca por 2 a 0 a los 34 y medio hay que dáselo a Sánchez Minio por ir al rebote obsequio regalo del arquero Rulli que falló es verdad un movimiento un desvío todo la hizo Franco Cángele Boca 2 estudiante 0 Sánchez Minio el autor del segundo bueno bueno ya se lo dijo Rodolfo una maniobra notable de Cángele él ve que puede hacer la personal la pelota le llega exagera en su comodidad el arquero de estudiantes de la plata es una falla concreta de Rulli lo que le permite a Sánchez Minio que está a la expectativa que estaba acompañando la jugada esto es también mérito del volante de Boca para aprovechar ese hierro ese regalo del arquero de estudiantes de la plata Silva al palo del arquero Silva Silva no más Silva al medio justo allí estaba Orión que encontró la pelota y se queda con el descuento de estudiantes naturalmente que fue el sordo Silva a pegarle pero no hizo lo que nosotros pensábamos sino que buscó directamente el remate al arco pasó por la barrera y encontró la posición central de Orión para quedarse con la pelota tira la corre se la lleva Joaquín sigue Correa arco piden penal no le dan creo que en esta estoy con Ceballos será salida para Boca Orión pide que lo amonesten por simular y si Ceballos está tan seguro debería amonestarlo a ver lo va a amonestar ahí es donde escapa va abajo juega la pelota está jugando el defensor de Boca sobre la pelota va claramente Marín a jugar correcto y el árbitro entonces aprovecha esta circunstancia la exageración del jugador en la caída de estudiantes de la plata lo hace acreedor a esta tarjeta amarilla el tercero Correa los otros Junque y Silva ahí está así la mano el mundo digital desafortunadamente para Sánchez Miño permite detectar como acomoda la pelota con su brazo izquierdo para aprovechar el defecto del arquero Rulli al buscar esa pelota y estábamos recordando esta secuencia digital que pertenece al segundo gol de Boca se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos aquí en el estadio Ciudad de la Plata está ganando Boca parado frente a la pelota Román Martínez junto a Jara ya vivimos sentimos y disfrutamos la orden de Ceballos estamos jugando los segundos 45 minutos Boca le está ganando estudiantes por 2 a 0 los goles el primero Guillermo Burdizo el segundo Sánchez Miño para este Boca 2 estudiantes en lo que es este triangular Copa de Invierno 2013 en la que el jueves hará su participación San Lorenzo de Almagro Domingo se estará cerrando este triangular con San Lorenzo y Boca palpitando una nueva temporada del fútbol grande de la República Argentina estudiantes en busca del descuento el centro de Rosales dan la la pelota de Rey y ahora de Rosales Jara se viene estudiantes Jara apertura elevada en dirección de Luna le quiere pegar al arco Luna Luna al arco Luna que le pega atas por arquero rebote gool Aukey gool de Estudiantes de La Plata apareció Aukey le iba a pegar Luna que gran remate tiene Jorge Luna el exombro de San Martín de San Juan descuenta Estudiantes descuenta Carlitos Aukey ahora el pincha 1 ahora Boca 2 Carlos Aukey el autor del descuento Luna ha hecho todo bien la personal levantar la vista buscar el arco el rebote que entrega Orión le permite a Aukey ingresar desde atrás y colocar el partido 2 a 1 los movimientos del segundo tiempo habían sido todos de Estudiantes que encontró en Luna y la salida observen ustedes permanente de Silva un vehículo fácil para llegar a la última línea de Boca a ver es el rebote y el rebote le permite entrar a Aukey desde atrás y marcar el 2 a 1 que es mucho más justo que la diferencia de 2 a 0 con todo en Zuba Gara en Zuba la tira en Zuba escapa el zurdo pide muy buen pase ahora para Cangele ahora Blandi tiene el tercero Blandi Junque se ha salvado Estudiantes de lo que era el tercer gol de Boca no llegaba Riquelme antes Gil Romero y ahora la va sacando Jara la regala Jara la recupera en Zuba la pelota de Orión el comentario del señor Julio Ricardo le permitió esta contra abierta ahí el arquero que coloca el cuerpo se recupera a Rulli de los dos errores anteriores y el arquero se acaba de quedar con el empate de Boca que ha trabajado bien en esta maniobra sobre la franja izquierda la jugó cortita y rápida Luna centro de Silva Estudiantes busca el empate Junque lo tiene enorme Orión magnífico Agustín Junque la saca que pelota de gol sacó el arquero y esta vez no fue aprovechando la potencia de altura de Junque sino que fue abajo a buscarla ahí llega la pelota se tira en la vieja palomita para buscar esa pelota hay que tener muy buenos reflejos hay que estar muy comprometido con el partido para dar la respuesta que Orión le acaba de dar a esta jugada era el empate de Estudiantes de La Plata la perdida Luna Jesús Méndez Paredes Jesús Méndez se va para el arquero va enfrente al arquero por arriba Jesús Méndez va a hacer un golazo no era por arriba bien Jesús le movieron el arco claro un detalle ahora salida para Estudiantes todo naturalmente debe comenzar con una jugada de Riquelme Riquelme es el que genera este encuentro intentó hacerlo desde la capacidad del manejo de su pierna derecha Jesús Méndez no pudo Román Martínez Mariano González esta sí es la última pelota de la noche Mariano González y el centro ahora sí despeja atento firme en el fondo Burdizo cuando el árbitro Diego Ceballos marca el final del partido ganó Boca se ha terminado el partido en esta apertura del triangular Copa de Mierro 2013 aquí en La Plata ganaron los de Bianchi ganó Boca Juniors Boca Juniors 2 estudiantes